Soñabas con volar, y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás, y de ahí, y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar la razón del dolor, no sentirías temor Y eso no es lo mejor, si lo pudieras expresar en palabras Y no sabrías ya que eso será un error Al despertar, sin dirección de sueños de hoy ¿Qué harías tú? Abrir tus olas y volar, así eres tú Soñabas con volar, y hoy por fin eres libre Hoy viento viajarás, de ahí, de ahí, ten el valor Y para te soñar, nada jamás lograría De contra el viento y mar Y ahí, y ahí, no lograrás Y ahí, y ahí, lo tenerás Y ahí, y ahí, tú volarás 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 Y ahí, tú volarás